Renunciable en el hombre es el ser, ser que no puede renunciarse en nombre de ningún tener. Por un diálogo que he tenido ahora, he visto que quizá no he puesto claro lo que piensa Marcuse. Marcuse es un psiquiatra y como saben los psiquiatras juegan con los sentimientos, con las obsesiones, con las ideas fijas y conviene que digamos que desde este punto de vista debe quedar claro que la distinción entre ser y tener no es una distinción material que puede serlo porque sería superficial, sino que es una distinción del sujeto. Si uno al tener tiene tanto que cree que puede dispensarse de ser, este pone su ser en el tener y se pierde. Pero uno puede tener todo lo que quiera y con tal que sepa decir y pensar, por mucho que tenga yo, lo que tengo no me vale para nada si no soy, este pone su acento en el ser y no en el tener. O sea que el ser y el tener no son cuestiones materiales, sino que son cuestiones de opción y de pensamiento. En ese pensamiento y opción ha caído malamente Occidente cuando ha pensado que a fuerza de construir tenencias, tenencias, posesiones, puede desentenderse de su obligación libre y humana de ser. Esto por un lado. Segundo, quería recordar que de la mano de Weber, Fromm hace un estudio muy bueno sobre cómo empezó la idea, en mal momento y en mala hora, de tener sobre ser. Él dice que el primer pensamiento en serio para dar valor al tener sobre el ser lo hizo Calvino. Los que han leído a Weber saben que Calvino es, para Weber, el primer hombre del capitalismo europeo. El capitalismo empezó con Calvino. Y esta idea de Weber es sometida por el psiquiatra a un inexorable análisis de martillo de psiquiatra en Fromm, y nos dice Fromm lo siguiente, sí, es verdad, el hombre occidental es un hombre que se perdió, antes había empezado ya, como hemos dicho, al final de la Edad Media, pero las desviaciones no eran letales, no eran mortales hacia el tener, tanto como cuando empezó a perderse con Calvino. ¿Qué pasa con Calvino? Calvino es un reformador del 16, como todo el mundo sabe, que tenía la idea fija de que la sangre de Cristo no puede desperdiciarse, y que por tanto, Cristo no era tan bárbaro que virtiera su sangre inútilmente por aquellos que iban a condenarse. Por tanto, la sangre de Cristo fue vertida solamente por los predestinados, pero los condenados no han sido redimidos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es tan preciosa que no se puede desperdiciar, y que por tanto, el Señor solamente murió por los predestinados, no murió por los condenados. Por eso hacía pintar Calvino sus crucifijos con una mano crucificada y la otra caída. Con esta redime a los redimidos, y con esta condena a los que nos van a salvar. Y dice pronto, Calvino entonces, tenía que ponerse esta pregunta que se la propuso. Entonces, ¿cómo sabré yo si me salvo o no? Porque claro, si Cristo no murió por los que se han de condenar, si yo me he de condenar, Cristo no murió por mí, y por muchas vueltas que le dé, pues como Cristo no murió por mí, me voy a condenar. Y si yo me voy a salvar, pues por muchas vueltas que le dé y muchos pecados que haga, me salvaré igual porque la sangre de Cristo cae sobre mí y no se puede desperdiciar. Y Calvino a fuerza de pensar dijo, no, esto es imposible de saber. Es un secreto de Dios. Dios no dice a nadie, ni nadie sabe si Cristo le ha redimido o no le ha redimido. Pero hay una cosa, y es que el hombre haga todo lo que pueda, fíjense que casa de seguridad se está edificando. Ven ustedes, Calvino anda por el camino de la libertad, ahora estamos en un riesgo, vamos a ver, yo me salvo o no me salvo, Cristo murió o no murió por mí. Este saca la cabecita fuera de la casa a ver qué pasa por ahí fuera. Le golpeo vuelta para atrás y dice, bueno, yo no lo puedo saber, yo no sé si Cristo murió o no murió por mí. Pero hay una cosa, y es que Dios bendice a sus elegidos. Fíjense qué peligroso es esto. Dios bendice a sus elegidos. A aquellos a quienes quiere, a los que ha redimido, se lo demuestra. Y a aquellos a quienes no quiere, a los malditos, también se lo demuestra. Por tanto, tú ve por la vida, haz todo lo que puedas, y si prosperan tus negocios es que Dios te ha bendecido, que te vas a salvar. Con lo cual empieza, dice Fron, el capitalismo. El capitalismo. Tú te embarcas en el territorio, pones negocio, que eres un condenado, te irá todo mal, no te preocupes, ya sabrás que eres condenado, hijo mío, no hay más remedio. Que Dios te bendice, pues es que estás salvado. Así, desde la religión fabricamos capitalismo. Y claro, en Suiza justamente, y tras Calvino, empezó la idea de que los predestinados son aquellos que triunfan en la vida, y que por tanto, negocio que ponen, negocio que cunde. Con lo cual, hizo el desastre, Calvino, posiblemente sin verlo, de pasar al hombre del ser al tener. Yo soy bueno o no lo soy. Esto no se puede saber. Pero me lo dirá lo que yo tenga. Si al poner un negocio, este cunde, si el tener me va bien, es que soy. Si el tener me va mal, es que no soy. Es una visión, ya digo, esto es de Weber. Weber fue el primero que lo vio. Pero Fromm le da la vuelta y se la da muy bien dada. Es interesantísimo. Y este pensamiento, desde Calvino, hace 400 años hasta hoy, no ha sido superado. Está el mundo lleno de gente que cree que si prospera en la vida, es porque tiene razón. El tener, justificarse. Hay que aprender de una vez que uno puede prosperar en la vida sin tener razón. Y al revés. Y hay quien cree que si la vida le va mal, es porque es malo. Que he hecho yo que me caiga tal desgracia. Que tiene que ver una desgracia con lo que tú seas. Esto es calvinismo. Así pues hay que separar los dos territorios. No es verdad que el ser sea controlado por el tener. Que cuanto más uno sea, más tenga. Cuanto más uno tenga, más sea. No es verdad. Hay que superar esta situación. Y peor todavía, cuando la situación no se supera, sino que se interpreta desde el otro lado. Cuanto más uno tiene, más bueno es. Cuanto menos uno tiene, peor es, más malo es. Esta es una visión calvinista. La visión del origen del capitalismo que nos ha llevado a la idea del capitalismo. El capitalista es aquel que tiene razón. Y el que no es capitalista, no tiene razón. Bueno, con esto hemos dicho, queridos amigos, lo que Fromm ofrece a la antropología actual. Hay que tenerlo en cuenta. Y además es tremendamente oportuno porque estamos en el momento, creo que bien claro, en que nos desengañamos del tener. Uno no suele desengañarse de las cosas, sino cuando se has saturado de ellas. Como cuando éramos niños con los pasteles. Cuando has logrado hartarte de pasteles y vomitarlos, es cuando has aprendido que los pasteles no deben ser comidos con tanto afán. Lo mismo pasa en la vida. Hemos agotado las posibilidades del tener. Lo tenemos todo. Y el hombre, hace poco tiempo todavía, iba soñando en esta línea, si logramos tener todo. Si logramos tener justicia total. Si logramos tener dinero todos. Si logramos tener paz en el mundo. Si logramos tener acceso a las riquezas del mundo. Si logramos tener un equilibrio. ¿Qué venía detrás? Seremos felices. Y ahora se ha demostrado que teniendo todo lo que nos habían prometido, sin embargo, no hemos llegado a ser felices. Consecuencia. La felicidad no depende del tener. El hombre europeo es aquel hombre, el único, que puede decir, yo puedo asegurar que el tener no da la felicidad. Y lo puedo asegurar porque, habiéndolo tenido todo, no he llegado a ser feliz. Mientras el hombre no lo ha tenido todo, puede pensar que la felicidad está en el tener, y piensa, si llegara a tenerlo todo, el día en que lo tenga todo, seré feliz. Pero el hombre que ya lo ha tenido todo, y no ha sido feliz, es aquel que puede decir, yo sé cierto que teniéndolo todo se puede ser muy feliz. Estamos en el momento en que empezamos a bajar la montaña, nos hemos dado cuenta ya de que tener no es ser, de que se puede tener todo y ser muy poco, y de que la felicidad no está en el tener, sino en aquello que no hemos construido todavía, que es el ser. Como estamos en una antropología humanista, además, recordemos que la respuesta sería esta, según Fromm, el humanismo. Todo aquello que sea exterior al hombre es tener, y ahí no está la felicidad. Aquello que es interior al hombre es ser, y ahí está la felicidad, es el humanismo. El capitalismo, una tenencia, no da felicidad. El colectivismo, otra posesión, tampoco da la felicidad. Una religión de comodidades tampoco da la felicidad. Un nazismo todopoderoso tampoco da la felicidad. Entonces ya, estamos diciendo las ideologías, las realidades externas, que son posesiones, no dan la felicidad al hombre. Lo que le dará la felicidad en todo caso será el ser. El día en que el hombre se decida a ser el que es, la libertad, y al ser a dar lo que es, no a dar lo que tiene, sino a dar lo que es, este hombre empezará una sociedad nueva, humanística, cuyo centro será lo que el hombre es. La riqueza del hombre es su propio ser, que es un ser trascendental. Creo que con esto hemos dicho todo lo más importante de FROM. ¿Quieren que dialoguemos un poco sobre el tema? Gracias. 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 Bueno, observadores de la sociedad. Un paréntesis, que son todos los señores, observadores de la sociedad y de la sociedad. Ahora, primero, la observación de la sociedad no significa una postura constructiva hacia la sociedad, aunque sea preciso observar la sociedad para ver defectos y virtudes y elegirlo. Bueno, me parece que el último peligro, precisamente en el FROM, es poner la libertad como fin en sí mismo. O sea, me parece que la idea que viene a decir es que la libertad es la esencia del hombre y el amor una producción de la libertad. Yo intento, además, desde el cristianismo decir que es la rebeja. Es el amor la esencia del hombre y la libertad una producción de ese amor, con lo cual la libertad no puede ser nunca un fin. O sea, libertad tiene un fin, que es elegir. O se elige o no se elige. Si no se elige, se cae, me parece, en esa libertad de desamparo, de soledad, de riesgo, porque la libertad eterna sería, pues, la visión que Dios ha traído, estar condenado a la libertad. De todas formas, las observaciones sí que nos pueden servir, sobre todo la que más me ha gustado hoy es esta última, la del nacimiento del capitalismo en Calvino, del capitalismo, vamos a decir, material, ¿no?, más tangible. Hay otra inversión que podría estar en el futuro con un pensamiento que sería mar de poder, es decir, la inversión de poderes de la religión, el poder, el poder civil, y aún habría otra que nos aplicar en el siglo XXX, que sería el ireno de hoy. Sería quitar la intuición del medio, la intuición como un... un gran rendimiento, una forma de cumplimiento. Esto es, desde luego, lo mejor. Ahora, ya sí que quiero decir que he visto en las últimas conferencias que se dice que nos puede servir como elemento para el humanismo a la contra, la mayoría de las ideas de estos pensadores. Yo pensaría, y pienso, que estos pensadores son una contra del humanismo, aunque sus observaciones sean totalmente válidas, tengan toda la razón en cuanto al tener el ser, la libertad, pero son contra del humanismo. El observar la sociedad no es una cultura restrictiva, no se puede hacer el humanismo hoy en día. El humanismo de verdad tiene que estar hecho desde el principio. O sea, el humanismo se ha hecho hombre ahora. A ver si retengo todas las cosas, que son muchas. La primera, la idea de libertad de Fromm, yo diría que no está en contra de la idea cristiana. Evidentemente que el hombre es amor, puesto que Dios es amor y el hombre en cuanto, en tanto más, es hombre en cuanto se acerca a su destino de infinito que es Dios y por tanto es amor. Esto es claro. Ahora, para un psiquiatra como Fromm, la palabra libertad significa, no la libertad de opción, de que habla santo Tomás de Aquino tantas veces, sino la libertad de ser el que ha de ser él. No es una opción sin más entre el bien y el mal o entre dos bienes, sino que es la capacidad, el asumir el riesgo de ser uno el que debe ser. En otras palabras, la libertad es la opción del hombre por el hombre y esto se hace amando. En este sentido, desde el punto de vista metodológico, aunque no ontológico, es verdad lo de Fromm. Entiendo lo que quiero decir, ¿no? Aunque cristianamente el hombre es amor y desde el amor se producen las libertades, para el psiquiatra, que no es cristiano en este momento no le interesa, el enfermo que tiene delante tiene este problema. Tú lo que tienes es que te has ido por ahí o te has quedado en la casa cuando debías haber salido hacia tu libertad y no has salido. Este salir hacia la libertad es el camino del hombre hacia el hombre. Por tanto, es la definición del hombre. El hombre que no sabe salir hacia sí mismo es un hombre que nunca será el que debe ser. Esto es lo que llame la libertad. Yo creo que... Bueno, es cuestión de palabras, no le daría yo demasiada importancia. Lo que sí me ha gustado es lo de Lutero. Evidentemente que Lutero es un tremendo materialista y quiero hacer costar, nunca he hablado de él, que soy un admirador de Lutero y conozco y tengo muchos amigos luteranos de mucha categoría. Por eso digo que me permito por eso ser un poco duro en este momento. Lutero es un materialista. Esto es indiscutible. Muy materialista. Y en esto es discípulo, como decía Lotz, de los nominalistas y ha citado justamente a Ockham, que es un nominalista. El nominalismo lleva al materialismo de Lutero y al capitalismo de Calvino. Esto es una línea, esto es bien claro. Ahora corremos demasiado, evidentemente, y además esto mucha técnica no tiene importancia. Pero sí, desde el siglo XIV con Guillermo de Ockham, que era un gran nominalista y al mismo tiempo un gran político, un gran político, hay una línea católica, Ockham es católico y franciscano, que pasa por Lutero, que también es católico en este momento y Agustino además, y que llega hasta Calvino. Una línea de degradación que se va por una religión cada vez más materializada, más compulsable y más tangible hasta la predestinación que no es compulsable ni tangible. Esta línea sí realmente es objetivo, bien claro. y Fromm critica esa línea. Y ahora estoy en lo último. Claro que estos últimos pensadores nos ofrecen una solución humanística a nuestro tema por contraste, desde la sombra que proyectan. Sí, esto es cierto, pero yo quiero ser un poco más benigno con ellos. El diagnóstico que hacen es tan cruel que sin ese diagnóstico posiblemente no hubiésemos reaccionado. O sea que aun cuando muchas cosas las hemos de aceptar por contraste en ellos, sin embargo hemos de agradecerles que hayan sido tan objetivos y tan implacables en un diagnóstico que será, está siendo ya nuestra salvación. El hombre, y pensar que son muchos todavía, todo el mundo materialista que no está solo en el este, en el oeste hay mucho materialismo, todo el mundo materialista está opinando que la solución del hombre es el tener y lo está predicando además. El hombre no es nada, el hombre es lo que tiene, la materia lo es todo, incluso el pensamiento es una segregación de la materia, todos los marxistas lo saben. Así que es claro, el hombre no es más que una posesión, el hombre solamente es por lo que tiene. Eso lo predica media bola del mundo y la otra media no lo predica pero lo practica. Así que mientras haya una persona, una persona que entienda que el ser es el tener, el diagnóstico de Trump es perfecto y no es una persona, es el mundo que lo está opinando. Ahora empezamos a darnos cuenta y preguntar ¿qué está pasando? Un mundo tan rico, tan técnico, tan logrado, tan perfecto, que somos tan infelices, que nos morimos, que nos matamos, que no arreglamos nuestros problemas, ¿qué está pasando? Ahora nos preguntamos. Digo pues que a pesar de lo que usted dice, yo le quiero dar la enhorabuena a estos pensadores negativos que lo son y además no son creyentes, la mayoría de ellos, por su objetividad y por su implacabilidad en denunciar lo que al hombre le está destruyendo y es esta maldita idea de la posesión de la materia. El hombre materialista y el calvinismo y el luteranismo es materialista en muchos aspectos. Este hombre es un desgraciado porque no hace más que volver al principio. a la bola, a la casita caliente desde el principio y renuncia a su libertad que es una pura aventura. El camino hacia Dios enseñaban ya los medievales Aristóteles. El camino hacia la realidad lo hacemos todos en solitario. somos personas, la persona no se repite, no hay ninguna persona como yo en todo el mundo ni la hubo ni la habrá. Por tanto, lo que es persona en mí que es lo mío, todo lo demás no es miro. Lo que es persona en mí es lo que se debe realizar y como lo que es persona en mí es irrepetible, la forma que yo tengo de realizarme es irrepetible. Pero es una aventura. El camino que yo hago, si lo hago de verdad, nadie lo ha hecho antes que yo, ni lo hará. Si no lo hago de verdad, si lo hago en serie, entonces, como todos los animales, yo voy por un camino trillado que no tiene problemas. Pero si de verdad yo voy siendo yo, lo hago por unos caminos donde nadie me puede guiar siquiera. Se me podrá orientar, pero no, no me puede guiar nadie. Recordemos que es Fromm el que dice, se me había olvidado y debía haberlo dicho, es Fromm el que dice que el hombre da de sí su verdadera altura en la muerte. Eso nos lleva a pensar que si estamos en un occidente que se muere, occidente está a punto de dar su verdadera dimensión. Si el hombre no se muriera, jamás sabríamos lo que es capaz de dar de sí el hombre. Y la muerte justamente es aquel acto tan vital en el cual no solamente el hombre da de sí todo lo que puede, sino en el cual toda la vida se resume. El hombre nunca vive tanto como en el momento de su muerte. Si el hombre no se muriera, desaparecería sin haber dado de sí todo lo que puede dar. Eso lo sabían los cristianos, es lo que pasa que no lo decíamos tan psiquiátricamente como Fromm. Los cristianos siempre han sabido que si un hombre ha vivido su vida alocadamente, al morirse en un instante la puede arreglar. lo cual quiere decir que el hombre vive más en un segundo de su muerte que en toda su vida. Es interesantísima la idea. Luego, el hombre cuando se encuentra en la máxima libertad, que es la muerte, claro, el final del camino de la libertad es la muerte, evidentemente, cuando el hombre concentra todas sus puertas en su libertad, en ser el que ha de ser, cuanto más se acerca a sí mismo más solitario está. Por esto, cada uno se muere totalmente solo. El acto más solitario de todos los que la juntan está solo. Y en aquel momento de soledad y de su pena libertad es cuando saca de sí todas las puertas que tiene dentro. Puertas que no sacaría si no se viera acorralado con la libertad en el momento de su muerte. Luego, el hombre da de sí todo lo que puede dar cuando se muere. Hay que bendecir a la naturaleza, digamos a Dios, de que el hombre pueda morir porque si no muriera no se realizaría. El hombre se realiza en su muerte como el acto supremo de la vida. Es curiosísimo. Desde como estamos casi en Semana Santa conviene recordar que justamente a Cristo le está pasando esto. Cristo es de verdad Él en el momento de su muerte y San Juan lo está contando en todo el Evangelio. La medida en que Cristo se acerca a la muerte es cuando va precisando su camino y cuando va colocando las cosas en su sitio. La adúltera, Lázaro, todo el mundo se coloca en su sitio mientras Jesús camina. Y justamente en su muerte es donde da su verdadera dimensión. que es cuando resucita y se lo manifiesta. Así que en esto también Fromm tiene razón aunque no es cristiano. El hombre es un ser tan para la libertad que en el momento máximo de su libertad que es el momento más profundo de su vida que llamamos muerte es aquel lugar donde el hombre de verdad se manifiesta. El hombre es grande en su libertad. Y esta grandeza es tan grande hemos de añadir nosotros que ya no cabe en esta vida puesto que es la máxima, el máximo estallido de la libertad que el hombre logra en su muerte ya se manifiesta más allá de la otra parte. Bueno, perdona tanta... Yo creo que quisiera preguntarle que es tematizar mucho más la libertad y la libertad y la libertad y la libertad pero también depende de que el hombre está muy truando una idea esa de que el hombre que fracasa está más mirado en Dios. Sí, sí, sí. Es... No, no, y es constante. El pueblo israelita era en esto era a van la let protestante evidentemente. Dios 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 bendice al hombre con los bienes de la tierra Dios bendice al hombre con los bienes de la tierra esto es una constante en Israel está claro luego se supera en el salmo ya David y Job también responde al revés luego pero David ya dice ¿cómo es que el malvado prospera y que el bueno se hunde? Ya lo pregunta ya empiezan a inquietarse es la revelación la revelación es progresiva que en el Nuevo Testamento se va manifestando etapa por etapa y se parte una etapa muy primitiva que ya queda descrita pero primitiva se va superando poco a poco pero evidentemente que sí y además hay otra justificación es que Lutero no era tonto Lutero encontró sus respuestas en la escritura eso fue en San Pablo en el Nuevo Testamento pero lo que pasa es que Lutero bueno habría que hacer un estudio bueno está hecho el estudio sobre Lutero es un hombre muy especial porque es un hombre enfermo realmente psiquiátricamente está enfermo y cuando busca soluciones busca unas soluciones que él no ve que son soluciones para él muy personales y que filosóficamente podrían ser equivocadas como es el caso de la justificación yo diría que Lutero tiene una lectura tan personal de la Biblia y él dice que ha de ser personal una lectura tan personal de la Biblia que justamente tanta personalidad le desvió de la verdadera inteligencia de la Biblia después usted ha pedido antes que bueno esto del Antiguo Testamento yo lo he dicho en el Antiguo Testamento evidentemente la bendición de Dios se hace por los bienes de la tierra que es el capitalismo no pero usted me había dicho antes a que quisieran ver más tematizado más tematizado bueno el maestro número uno es Weber el culturalista que hizo un estudio adrede sobre Calvino y el capitalismo pero el Fromm que lo matiza mucho dice así el capitalismo tiene que ver con el protestantismo desde el punto de vista de la predestinación o sea es un tema religioso eso le da muy bien a él porque entonces la religión es un tema de capitalismo en este sentido si se ve así y es lo siguiente la predestinación para los católicos tiene el problema todo el mundo está predestinado al cielo todo el mundo si uno se equivoca se equivoca bueno se equivoca si uno se quiere equivocar positivamente como es libre verá lo que hace pero todo el mundo nace destinado al cielo esto es claro para los católicos los protestantes no ya Lutero empieza estaré yo predestinado yo vuelto a 5 años desde el 12 al 18 le da vueltas al tema estaré predestinado como no hay manera de decirlo él se confesaba y después de haberme confesado no sentía yo que estuviera más más predestinado que antes de confesarme en el tanto los sacramentos no dan seguridad la misa él decía misa no da seguridad la dirección espiritual no da seguridad ¿cómo sabré yo? no hay respuesta si se meten en este plan y calvino lo mismo entonces ¿qué hacen? no pues la predestinación no es posible el saber la predestinación no es posible no es posible hay que tener mucha fe y si tienes mucha fe es que Cristo te ha salvado pero ¿cómo sabré yo si tengo mucha fe? pues ya está Antiguo Testamento por las bendiciones Dios bendice a sus amigos ¿y cómo los bendice? hombre ahí está el capitalismo si Dios bendice a sus amigos de una forma insensible sus amigos no sabrán si están bendecidos ha de bendecirlos de una forma sensible material para que los amigos sepan si están bendecidos evidentemente si Dios me bendice con todas sus bendiciones espirituales como no pesan nada yo no me entero si Dios me bendice con una bendición material que son cinco duros como cinco duros se tocan yo ya me entero entonces las bendiciones si yo estoy predestinado lo sabré de una forma material el material por tanto hay que hacer todo lo posible para enterarse de que Dios te ha bendecido con un negocio prospera te ha bendecido el capitalismo por tanto la riqueza es una bendición de Dios y recuerde que todo el colonialismo europeo es una idea de predestinación los europeos que somos creyentes y cristianos cobernamos el mundo entero hasta hace dos días ¿por qué? porque Dios estaba con nosotros bien claro bien claro ¿y usted no ha leído todavía la apologética que en la que se demuestre la verdad de la religión por el número de adeptos? por bien y también hay mucha gente que lo dice ¿cuántos son los musulmanes? tantos ¿cuántos son los católicos? ah pues tendrán razón los musulmanes porque son más oye ¿y cuántos son los tontos y cuántos son los listos? pues todos los tontos tienen razón es capitalismo es puro capitalismo todo lo que se puede capitalizar ¿qué manía tenemos de tener? ¿verdad? de tener no si lo que pasa hemos abrevillado pero Froome tiene toda la razón y cuando más le lees dice este señor se ha sentado ante el enfermo años y le conoce las entretelas es que es verdad ¿cuánto cada persona tiene sus propias limitaciones? ¿el ser en cada persona está limitado o siempre se puede ser más? bueno el hombre supera infinitamente al hombre lo que el hombre ha de ser supera infinitamente lo que el hombre está siendo ¿vale? y el hombre logra la totalidad de su ser cuando desemboca en el ser y como ser no hay más que un ser que es Dios pues el hombre se logra totalmente cuando está en la experiencia total de la libertad que es Dios por tanto el ser de cada uno es limitado en lo que ya está siendo ¿no? pero es ilimitado en lo que puede llegar a ser Bueno, no conoce el otro ni las expone de la India por ejemplo o de etc donde la gente tiene los primos digo que Fromm no hace estudios así de otras civilizaciones que no las ha tenido en su diván de psiquiatra pero yo diría que esta moda que está viniendo de introspección que es un poco yogui y un poco India quizá está prometiendo por caminos conocidos una vuelta del hombre a sí mismo recordemos que ya Grecia que dependía de Persia en esto en Gnosis Autón de Sócrates y Jesucristo mismo son hombres totalmente interiorizados Cristo es el caso típico el hombre Cristo es el hombre que siempre hace ver al hombre por dentro de sí mismo el hombre es el que es por dentro no lo que tiene por eso la primera bienaventuranza bienaventurados los pobres top neumati de espíritu tener o no tener no tiene importancia lo que tiene importancia es la actitud del alma es lo que hemos dicho antes que tú tienes pero en el alma sabes que por mucho que tengas no tienes nada entonces eres pobre de espíritu esta es la realidad es la interiorización las cosas valen según el interior del hombre yo diría que los caminos del europeo o del occidental después de la catástrofe del tener oportunamente llegada cuando llegue a descubrir un ser será todavía de mucha más profundidad que el ser que conocen los indios o los yoguis actuales yo diría que estamos abocados a una nueva civilización o cultura humanística de explotación en el buen sentido del ser del hombre en todas sus posibilidades el hombre ha estado muy cerca de la muerte y en la muerte dará de sí cosas muy buenas eso diría yo pero a Afro no le podemos preguntar porque no es no es su intento ni su intento yo quería hacerle tres preguntas primera esa frase de Aristóteles que me dice filosofales la creemos muy abiertamente y no literalmente la podemos dar un tipo el tener el ser es decir ningún nivel primero tener y después ser porque es imprescindible para el hombre sus sistemas entonces hay un único de tener que no podemos prescindir de él entonces una segunda pregunta que me quiero aclarar un poquito esto porque es que el tener nunca se sabe hasta donde ese susís una segunda pregunta es entendemos muy bien lo que significa tener porque lo dejamos muy claro en cambio el ser siempre se nos escapa o por lo menos no acabamos de entender qué significa importante qué significa nuestro sentido de la vida y cómo queremos ser porque claro todo eso que ha indicado todas esas características que ha indicado de desamparo soledad tiempo pues es una pérdida demasiado en cambio el otro sí que apetece entonces parece como que no es tan atrayente y la tercera es que vivimos en una sociedad materialista tradicionalmente tanto por parte del marxismo como por parte del capitalismo y entonces usted indicaba que parece que se está comentando o sea que va a caer todo esto pero yo no veo tan claro que eso a un plato muy corto vaya a caer todo lo contrario que si hay síntomas de que se está tendiendo a un nuevo modo de ver la vida y por tanto de ser sobre el tener pero eso lo veo demasiado claro por lo menos a corto plato vamos por orden y brevemente si es posible primero evidentemente un tener elemental es indispensable claro todos hemos nacido en esta casa y fuera de esta casa no nacemos y esto es una tenencia claro y una cierta seguridad también lo que Freud dice claramente no, no, no hay límite no hay límite es una actitud personal no hay límite el tener es indispensable un cierto tener lo único que no se puede hacer ahí está el límite es sustituirlo que uno se quede teniendo para nada para tener el capitalismo el capitalismo no hay que entrar a capital por capital para capital para capital para capital y no salimos de la rueda esto es lo que no se puede ahora que para llegar a ser hay que por lo menos tener tierra donde pisar y el plato de lentejas que comer evidentemente es que sí pero ahí viene la cosa propia del hombre el hombre que diga yo para ser necesito un plato de lentejas cuando se pasa a lentejas dice ah, te quiero más y se queda con el plato de lentejas este ya tiene demasiado ¿eh? ya tiene demasiado y el plato de lentejas ha de pasar al ser el plato de lentejas se lo come el caballo igual por lo tanto el hombre puede tener todo lo que quiera el día en que lo que tenga le dispense de ser el tener le ha matado el hombre puede no tener nada si no teniendo nada logra ser el tener no le hace falta pero tampoco le estorba Cristo no habla nunca de la posesión en sí se puede tener todo lo que se quiera con tal que no se venda el ser por el tener es aquí la opción personal del hombre hay quien teniendo llega a tener tanto que se cree que con esto ya le basta este se ha matado y aquel que no tenga nada ha de saber que si es aun cuando se muriera de hambre se ha salvado lo bueno que es el ser por esto incluso vale la pena entregar la propia vida con tal de no ceder a un tener te ofrecen los reinos de este mundo y tú dices no los quiero pues te morirás de hambre pero no muero de hambre más vale ser segundo ¿cuál era el segundo? no acordaré que este de vosotros le ponen el tener que el ser el ser no ah sí 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 que el ser el ser bueno el ser filosóficamente es muy fácil de definir pero me figuro que no está la idea yo diría que Fromm nos ha dado un camino y es el amar uno es cuando sabe darse es el síntoma cuando sabe darse aquel que lo que tiene lo tiene para sí o lo tiene para engordar lo que tiene este hombre no será este hombre no es por tanto el que es es el que será el que será el que tiene disponible lo que tiene el hombre no cerrado el hombre que pertenece a la humanidad de tal manera que la despensa que tiene la tiene abierta es el síntoma el síntoma pero por otra parte también se podría definir el ser por la construcción del ser cómo se hace el ser y eso lo sabemos por Ortega y por Heidegger se hace respondiendo a cada circunstancia es lo mismo que dar una circunstancia alegre respondes tú con alegría y eres feliz y haces feliz es ser una circunstancia adversa las superas sacas provecho incluso la adversidad en vez de rendirte a ella estás siendo también el ser se construye respondiendo a las circunstancias y respondiendo positivamente como toca dando la respuesta que exige la pregunta por tanto aquel que evita las respuestas o las esquiva o las da al revés este no es y además se empequeñece se destruye el ser el ser se construye por tanto respondiendo a las circunstancias yo soy yo en esa circunstancia ¿la tercera? ¿sí? sobre el tema de la humanidad de la humanidad así que no hemos de ser tan optimistas bueno es que en historia se es muy optimista a largo plazo siempre yo diría que la civilización del tener está herida de muerte ya es como la perdiz que toca la de ala ¿no? que seguirá volando 40 o 50 metros y al final luego cae en vertical y mientras la ves volar dices ¿la he dado o no la he? bueno esta está dada evidentemente el tener ya está herido de muerte cada vez es más la gente que se desengaña de que de que el tener pueda dar la felicidad que nos costará todavía una serie de años para que la perdiz caiga en vertical y ya la sociedad desengañada se dé cuenta posiblemente sí pero yo opino personalmente que esto será bastante rápido esto no no va a durar 200 años o 300 poco porque se precipitan los acontecimientos y porque ya vivimos tan hermanados y tan unidos y tan habitantes de la misma casa todos que lo que empieza a descubrir uno, dos o tres pronto es un reguero que se prolonga por el mundo entero es una cuestión muy personal pero yo creo que hemos de ser optimistas los diagnósticos hemos visto este año que se repiten todos o sea cuando las cúspides los grandes pensadores coinciden la sociedad les seguirá claro si van a remolque siguen los alegres optimistas leyendo y prometiendo el paraíso terrenal en la tierra que es el peor materialismo estos seguirán bueno pero el mundo vendrá contra estos estos vivirán todavía cuando el otro mundo venga por eso no despista porque tú estás pensando hay que eliminar a todos los materialistas para que triunfan no, no hace falta no hay más bueno queridos hermanos que tengan ustedes feliz pascua y nos veremos dentro de 15 días en la última lección de este año ya